Mi amado Arcángel Miguel, ¿qué tienes para los Géminis en el momento que hablan esta lectura? ¿Qué les pueda aportar alguna clase de ayuda? ¿Qué tienes para los Géminis? Tomaos un tiempo a la hora de decidir. Y os está mandando un mensaje aquí el Arcángel. Arcángel Miguel, te lo pido, ayúdame a conservar mi tranquilidad y mi fuerza en esta situación. Recuérdame que tenga perspectivas para dejar que la situación se despliegue de forma natural. Gracias por protegerme. Bueno, os está diciendo el Arcángel Miguel que tenéis que tomar una decisión. Os está diciendo que os toméis vuestro tiempo para decidir sobre aquella decisión que tenéis que tomar. Que no tengáis prisa, sobre todo si son decisiones importantes. Aquí tenéis la carta del Arcángel Miguel y su oración. La persona en cuestión es dina de confianza. El Arcángel Miguel os está diciendo también que la persona que estáis pensando, pues, es dina de confianza. Que no os tenéis que preocupar por eso. Y esta es la oración que nos manda el Arcángel San Miguel. Gracias por ayudarme a mantener la fe para que pueda abrir más mi corazón en mis relaciones. Te agradezco tu protección que únicamente atrae a personas dignas de confianza en mi vida. Ese es el mensaje que os manda el Arcángel Miguel. Vamos a dar las gracias por estos mensajes. Gracias, Arcángel Miguel.